. 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 Me siento loca ya. No, no, lo que pasa es que vos estás todo el día acá. Sí, sí, yo te aviso, yo te aviso. No, eh, me dijeron que no haces frío. Sí, haces. Fíjense, no, una fiebre tengo. Un dengue. Un dengue. Una bomba, una bomba. Está bien, dale, dale, dale. Llevo, llevo. Bien. 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 colchón, colchón ¡No! ¡Ah! A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¡Ale adelante! ¡Vamos! ¡Levante, levante, levante! ¡Está bien, estén! ¡Vamos! ¡Chicado! ¡Aquí no! ¡Sigo! 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 ¡Cerca, cerca! ¡Medio, medio! ¡Medio! ¡Medio! ¡Sol! 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 ¡Gol! ¡Bah, bah! ¡Bah! ¡Sol! ¡Medio! ¡Gol! ¡Luca! ¡Bah! ¡Luca! ¡A las palas! ¡Gracias! ¡Lleva,leva! ¡Lleva,leva! ¡Gol! ¡Bol! ¡Luki! ¡Luki de 5! ¡5! ¡Volver yo! ¡Volver yo! ¡Urivalen! ¡Volver! 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 ¡Volver,jo atrás,jo atrás! ¡Bol! ¡Vol! ¡Volver! 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 Haz. ¡Volver! ¡Anda! ¡Venga, Lucas! ¡Venga! ¡Dale, si querés! ¡Buenas! ¡Te tiro, te tiro! ¡Vamos! 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 ¡Te llejo! ¡Vue a volar! ¡V sale! ¡ hey! ¡Vamos! ¡Pero! ¡Al nivel! ¡Ven, Nico, vamos, Nico! ¡Nicoros! Así que hay uno que me ocurranme. ¡Ven, Nico, Nico, Nico! ¡No! ¡No estamos en estado de primer templo! ¡Vamos! Volvió al arco, volvió al arco, volvió al arco. 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 Volvió al arco.